Bienvenidos a los whiskochos amigos, bienvenidos whiskocheros y whiskocheras hace un año filmamos el vídeo de top 5 whiskies económicos este vídeo excelente que ese vídeo fue en realidad opinión popular exacto el grupo que tenemos que se llama whiskocheros en facebook exacto y ahí hicimos una encuesta de los top 5 whiskies económicos y de la encuesta sacamos los top 5 hicimos una cata ciega hoy vamos a hacer algo diferente tenemos aquí 5 diferentes whiskies económicos tenemos aquí 5 whiskies económicos diferentes que son nuestros favoritos vamos a traer nuestra opinión personal aquí en los whiskochos de los 5 whiskies económicos preferidos con nosotros que estamos recomendando ahora para el año 2020 entremos de una primero vaso Dewar's White Label la etiqueta blanca fue el ganador de la cata ciega mía en tu caso si mi ganador fue el Dewar's entonces por eso llegó aquí en la cata entonces hacemos primero el nariz y después paladar muy frutal y los cereales se le sienten la nariz no es muy alcohólica si no no te ataca hay bastante frutas malta algo de butter scotch pero no tanto y humo un poco ligero y ligero el ahumadito pero muy bajo muy bajo o sea no no lo consideraría un whisky ahumado no no nada nada la vainilla está muy presente también bueno probamos salud humo bajo maito lo que esperaba ahora es rico es muy vainilloso es más fuerte la vainilla que la fruta con todo eso que la fruta está bastante y bastante cítrica yo reconozco porque fue mi ganador porque tiene como la la trifecta que a mí me gusta como entra con vainilla y fruta después cítrico acidito y picantito picantito y el humo que es más que todo al final final ahumadito no 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 estamos hablando de ayla un whisky ahumado ahumado pero pero está aquí está el humito scotch bastante ahumado bueno no no tengo tanto aquí como este de jerez si es la parte que tiene menos es más como de de bourbon de vainilla vamos para ya más para ya pero si bastante completo sí bueno este es la primera recomendación personal de nosotros a los principiantes que están buscando o cualquiera está buscando whisky de batalla vas a hacer una fiesta en tu casa que tiene 100 personas viniendo y tú dices hay que cuidar el bolsillo con lo que te vamos a presentar hoy te va a ir muy bien por supuesto de famous grouse que fue el ganador en ese episodio que mencionamos en nuestro caso y estamos dando aquí el episodio para los que no lo vieron porque eso sí fue una cata a ciega ok famous grouse se fue tu ganador ese fue mi ganador personal el tuyo fue el que acabamos de probar y el whisky escocés más vendido en escocia lo importante es que estamos hablando de jerez principalmente ya el blenco máger es lo cual lo hace muy dulce muy muy dulce se casi ni se sienta la vainilla no es verdaderamente un dulce navideño con frutos secos son tan diferentes de ellos es impresionante frutas secas con más 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 con más pasitas más dulces se siente más aguado que el doers se le siente como el cacao alcohol al final chocolate oscuro el doers definitivamente toca más aristas de los sabores que nos ofrece el scotch es más completo en ese sentido pero acá tiene una experiencia más dulce. Son como diferentes ramas en el árbol de Blended, como el Dewar's va para Bourbon ahumado, el Grouse más para el Jerez, hay un poco de humo al final, hay un poco de humo al final, pero menos que Dewar's, pero si está ahí. Otra vez, casa Edrington, puede ser que hay un Island Park por ahí, pero puede ser cualquiera, la verdad, en los blends hay whiskeys de todo. Este es concentrarse en las notas donde el Dewar's está menos concentrado, porque el Dewar's tiene todo, pero la parte del Jerez es la que no está a la par del resto, aquí tenemos full de ese Jerez. Mira, a mí me acuerda como una almendra cubierta de chocolate también, es bien dulce el chocolate, el cacao, al final hay algo de nueces, algo de frutas secas, muy rico, los dos diferentes, muy diferentes, y bueno, eso fue la segunda recomendación. Ok, pasamos a la tercera recomendación aquí en los whiskochos, whiskeys económicos. Bueno, no podía faltar nuestro whisky del año, ¿qué año fue? 2018. 18, bueno, algunos se pueden encontrar los episodios. Este fue nuestro whisky del año, hace un par de años, y fue como una sorpresa para muchos. Para ser un blend, tiene mucha malta en su mezcla y se sienta. También como el humo viene del Island, de Ardmore, la destilería de Malta Corazón, de Teachers. Y bueno, en nuestro grupo de Huiscocheros también hay una controversia, porque en algunos países del sur producen este whisky con agua local. O producían. Sí. Alguien dijo por ahí que ya no lo hacen. Ya no sabemos, pero hay como opinión popular muy negativa en algunos países. En el sur, en el sur de América. Pero lo que conseguimos aquí es muy bueno y vamos. Para el precio, sí. Y eso que hayamos dicho que fue el whisky del año no significa que fue el mejor whisky, pero vamos ese año, sino el que más sorprendió, el más memorable del año resultó ser en la gama baja económica. El humo apropiado. Pero dulce. Sí. Como como una combinación entre estos dos, de Grouse y Dewars. No tanto de Jerez, pero bien dulce y futal. Malta. Malta, madera, humo. Sí. No hay mucho que sacarle a la nariz, en realidad. Salud. Más aceitoso. Dulce. Más largo. Debo decir que hasta el momento, ha sido mi favorito de estos tres hoy. El teachers. El teachers. El teachers. Gana por la textura de una. Y la maestra está tan presente. Es más ahumado que los otros dos. El segundo sorbo ya, que empiezas a pensar en las islas y los ahumados. Es bastante ahumadito. Esto es un blend ahumado. A mí me encanta como el humo, pero también esta presencia como de vainilla y frutas ahí atrás. Y el picante. Tiene spicy. También es picante. Por lo mejor de todo, es la textura que te da en la boca. Pimienta negra, algo de canela. Sí. Y se está poniendo más picante. Sí. Y continúa. Y un finish bastante largo. Y largo. La verdad que la experiencia que te da teachers es sorprendente. Robert Burns. Ok. Robert Burns. Un blend de la destilería Aram. En su gama baja. Pero, ¿qué hace aquí? Eso fue un descubrimiento real. Porque primera vez, como fuimos a una cata de Aram, aquí en Panamá. Descubrimos este blend y después hicimos la cata de aquí. Y por su precio, por lo menos en Panamá, era bastante bajo. Para esta calidad. Entonces, vamos ahora a ver cómo compara con los otros. Y después de tanto tiempo sin probarlo. Sí. Voy a dar un poquito de agua. A ver. Uuuu. Y con el nariz ya empezó muy bien. Bien jerez. Jerésico. Yo no estoy agarrando tanto el jerez, sino las frutas esas de confitadas, del bubblegum que a veces hacia el lado de Glenlivet. No, hay aquí, hay aquí algo de... Me lleva hacia lo que Glenlivet representa. No sé. Maltoso. No es bubblegum para mí. Más que fruta. Brutal. Jugaras frutas secas. Para el lado de las bananas. Un poquito tropical. Sí, por eso. Nariz interesante. 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 ¿Sabes qué? No. ¿A ti no? No, 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 no me engancha esta vez. Tiene... Es muy sedoso, es aceitoso. Es un poco... Es picante. Para mí es como... Más, más, más como... Uff. Demasiado amargo. Súper picante. Al que le guste el spicy whisky, el jengibre, cuando te agarra la lengua, no me engancha, no me engancha, no me engancha, como... Vamos a uno a ver cómo se siente ahora después de haber probado cuatro whisky. Ok. Vamos al primero. Vamos. ¿Cuándo hago? Sí, porque quizás al ser el... Cuando uno prueba varios ya, esa mezcla... Un aguaito. ¿Ves cómo lo cambió? Más aguaito. Lo cambió. Es que... Pero el sabor está ahí. Pero lo cambia. Es... Sí. Nunca es justo juzgar whisky. Así. Pero... Sí. ¿Qué se puede hacer? Sí. ¿Qué se puede hacer? No tenemos tiempo de esperar una hora... Sí, entre cada whisky. Vamos a ver al Teachers. El Teachers ha sido mi favorito hasta el momento. Y bueno... Y se aumenta. Bueno, el último. Y por último, recuerda que estamos hablando de whisky económico. No estamos hablando de scotch económico. Evan Williams. Lo que sigue a nosotros por tiempo sabe que uno de los bourbons favoritos en la gama económica es Evan Williams, quizás lo más favorito. Y hicimos incluso algunas catas ciegas entre Jim Beam y Jack Daniels y Evan Williams. Gana Evan Williams. Entonces por eso y por su precio... Sí. Vamos a incluirlo en esta cata, en esta lista de recomendaciones. Y vamos al lado. Agua. Sí. Ok. Bourbon. Kentucky Straight Bourbon Whisky. De maíz. Sí. Y algo de centeno. Un poquito de marzo. A mí me encanta el bourbon. Y acá... Hemos entrado a un taller de emanistería. Con los barnices. Barnices, vainilla. Sí, esas barrigas nuevecitas. A ver... O... Digo, el cambio después de cuatro scotch hasta acá. Esto está siendo glorioso. La verdad... Tiene un perfil de sabor tan diferente. No es el mismo producto al fin del día. No, no, no. Esto... Esto es una de las mejores compras que hay. Sí. El bourbon económico. Bourbon económico. Evan Williams. Evan Williams. Sí, porque la barriga nueva concentra el sabor en pocos años en el clima de Kentucky. Y por un precio económico tú recibes una bomba de sabor. Y es un Kentucky Straight Sour Mash. Sí, entonces tiene sus cuatro años. Bueno amigos, estas son nuestras recomendaciones económicas para entrar al mundo del whisky. ¿Cuál fue tu favorito hoy? Evan y Teachers. Sí. ¿También? Evan y Teachers y Dewars. Sí, sigo con... No cambié mi percepción tanto. Robert Burns. Esperé un poco más. Hay que probarlo. Hay que probarlo solo. Que no sea el cuarto scotch. Sí, pero quizás solamente con un grouse. Ama tu fiesta. Y compra un par de botellas de cada perfil de sabor. Y seguramente la gente va a encantar alguno de estos whisky. Bueno amigos. No olviden. Suscríbanse a este canal. Like al video. Estás invitado a unirte a nuestro grupo en Facebook llamado Whiscocheros. Y si quieres, también puedes ser un patrón whisky a través de loswhiscochos.com. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.